El Centro General de Madres y Apoderados A la doctora subrogante, les extiendo la más cordial de las bienvenidas. Espero que cada estudiante regrese a clases con las energías renovadas luego de unas merecidas vacaciones. Quiero expresarle mi anhelo de que como comunidad educativa tengamos un excelente año escolar 2017. Que Dios nos bendiga y nos proteja para que sea muy exitoso. Es un periodo como un libro en blanco que cada uno de los actores que participamos en este lugar debemos inscribir con dedicación, esfuerzo, resiliencia y mucha motivación, tanto individual como colectivamente. Queridos estudiantes, ustedes tienen derechos como acceso a la educación, salud, recreación. Pero no olviden que estos van unidos a deberes como poner atención en clase. Siendo así, tendrán las mejores posibilidades de éxito en sus estudios. Respetar a sus profesores en el aula y fuera de ella. Ser afectuoso, tolerante, no violento. Otro deber es mantener una buena asistencia a clase. Que también incide en lograr buenos aprendizajes y generar buenos ambientes. En consecuencia, todos ustedes se sentirán contentos de permanecer en este que es su segundo hogar. Estimados apoderados y apoderadas. Queremos contar con todo su apoyo para que sus hijos aprendan y se desarrollen de manera integral. Apóyenlo, conversando todos los días, aconsejándolos de manera constructiva. De manera que asistan a clase con la mejor disposición a demostrar actitudes de respeto, responsabilidad en todo momento. Con vuestra ayuda, nuestro trabajo de formación de estudiantes valiosos será mucho más efectivo. Queridos docentes y asistentes de la educación, anhelo para cada uno de ustedes un año exitoso. Les deseo una gran dosis de paciencia, esfuerzo y colaboración en todas las actividades que emprendamos. Si profesores, estudiantes y apoderados logramos comunicarnos y trabajar de manera unida y efectiva, sin duda que en diciembre, cuando revisemos nuestro libro de vida, de todo el quehacer del año escolar, podamos decir con satisfacción, hemos cumplido muy bien con la misión y visión de esta nuestra querida escuela, General Sofanor Parra de Mocilla. Muchas felicidades para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.